El día de hoy Mundo Glove reveló un nuevo avance, un nuevo trailer de los capítulos que se vienen de la temporada número 5 Además de que ha revelado la fecha de estreno de algunos de estos capítulos o al menos a partir de cuando van a empezar a estrenarse Y en este video vamos a comentar este avance nuevo que acaba de salir cortito pero que revela muchas cosas Así que sin nada más que decir no te despegues de este video nocturno, bueno lo estoy subiendo en la noche No sé si lo estás viendo por la mañana, de ser así buenos días y si no buenas tardes y si no buenas noches Pero bueno, vamos a empezar de una vez Bien, bueno, el avance comienza con el momento más esperado Claro, Glove tenía que regresar a la batalla ya que particularmente RTS se lo estaba comiendo O sea, literalmente RTS está estrenando los capítulos que Glove tardó en sacar Pero bueno, lo primero nuevo que podemos ver en el avance pues no es esto porque esto pertenece a Adoración Sino que viene en este momento, ¿vale? Como este es un avance general no voy a revelar spoilers de la Biblia No voy a decir qué pasa, en qué capítulo, simplemente me voy a limitar a comentarlo, ¿vale? Es lo que vamos a hacer, lo que estamos viendo y ya está Pues bueno, podemos ver cómo Yuleka va a ser akumatizada nuevamente Cosa que tiene que ver con el anterior avance que Glove había sacado a inicios de este mes de mayo En donde podíamos ver cómo es que Ladybug y Cat Noir estaban acorralados por Reflecta Clones de Reflecta, ¿vale? Ahora, aquí la pregunta supongo que sería qué poderes va a usar Me imagino que si son clones de Reflecta, pues o bien va a usar el poder de la multiplicación O bien va a transformar a sus compañeros o a la gente de París en versiones de ella misma Como ya había hecho en la primera temporada Además, por supuesto, de que como pudimos ver en esos avances de Glove de inicios de este mes Parece que Yuleka usará el poder de su Miraculum Es decir, el de la exaltación y el poder este destructivo del tigre Así que va a ser una akuma bastante, bastante fuerte Imagino yo, y esto es, repito, sin spoilers de la Biblia Imagino yo que esto será en el episodio Confrontación El cual particularmente es el 21 ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque este capítulo, como el otro, Colusión Particularmente tratarán muchísimo sobre el fin del ciclo escolar Como bien mencioné en videos pasados Por eso la importancia de que veas absolutamente todos Parece ser que estos dos capítulos en particular Tratarán sobre los alumnos de la escuela preparatoria François Dupont, ¿vale? Es por eso que menciono que muy probablemente esto pertenece a cualquiera de estos dos episodios, ¿vale? Bien, sigamos con el avance Podemos observar aquí a Cat Noir que está viendo una especie de luz roja No sé a qué capítulo pertenece esto, pero me puedo dar una idea Pero como bien mencioné, no vamos a hablar de spoilers de la Biblia Lo que es un hecho es que Ladybug no está aquí con él Algo curioso porque en teoría debería estar con él Tengo tres opciones de qué podría ser esto La primera es que puede pertenecer al mismo capítulo de Yuleka akumatizada Con el poder del tigre Y está viendo cómo está destruyéndose algo Aunque, bueno, la verdad es que creo que Cat Noir no pondría esta cara de preocupación Tan así como la está poniendo Por esto, por esto, la verdad Creo que es algo que le está sucediendo a él Dicho eso, creo entonces que si en el capítulo 24 Representación, capítulo en donde Ladybug no aparecerá porque justamente la sinopsis no revela eso Sinopsis oficial, quiero decir Pues muy probablemente entonces Cat Noir tendrá que pelear contra el akuma que es el coleccionista versión espacial Que para quien ya leyó la Biblia sabrá cómo se llama, ¿cierto? Miren, les voy a decir nada más por darles un spoiler de a gratis Porque creo que no afecta mucho Bueno, el akuma espacial de Gabriel Agrest se llama Night Tormentor Básicamente, bueno, ya se pueden hacer una idea de cuál podría ser su poder, ¿cierto? Bueno, sigamos con el avance Un Monarch frustrado, pero esto no es nuevo Esto realmente lo vemos en 5 de cada 10 episodios Así que su frustración realmente nos da un poco igual Es algo completamente común Bueno, vamos a disfrutarlo porque a este crack le quedan nada más 5 episodios Es decir, ya casi acaba su arco argumental Así que disfrutemos de su sufrimiento Pero bueno, antes de seguir con este video No olvides que ya están disponibles los diseños de mi línea de ropa Durante toda esta semana Esta es la última semana en la cual probablemente van a estar disponibles Así que si quieres adquirir alguno Es tu última oportunidad Son los diseños que estás viendo justo ahora en tu pantalla Y para adquirirlos tan solo tienes que enviarle Mensaje a mi cuenta de la línea de ropa Que estará apareciendo el link En la descripción o en el comentario fijado O incluso estará apareciendo aquí abajito de mí Esta es la cuenta por si quieres enviarle mensaje ¿Vale? Continuemos con el video Podemos ver muchas explosiones en lo que es la escuela preparatoria Muy probablemente este será el poder del tigre Que está utilizando Reflecta ¿Vale? Por eso menciono que seguramente este capítulo Será o bien colusión o bien confrontación Cualquiera de esos dos Pero lo que es un hecho es que En cualquiera de los dos Este poder parece que es propiciado O este caos, mejor dicho Parece que es propiciado por Yuleka Con el poder del tigre, como dije No me atrevo a afirmarlo porque la verdad no lo sé Y tampoco me acuerdo Pero creo que es evidente que podría ser el del tigre Ya que es el único que causa esa destrucción O al menos a este nivel 12 de junio La fecha marcada para el regreso de nuestros Queridísimos amigos de Mundo Glove Lunes 12 de junio No sabemos con qué capítulo van a empezar Porque en particular ellos se quedaron muy atrasados En realidad ellos se quedaron Desde el capítulo me parece que Intuición Ese fue el último capítulo que sacaron Así que tendrían que pasar Intuición, Adoración Y luego todos los demás Que ya vendría a ser Pues supongo que para finales de junio Estarían poniéndose a la par de nosotros Que ya lo habremos visto por RTS Por eso digo que RTS Le ganó la batalla a Mundo Glove En esta temporada final Escenas interesantes de aquí Porque yo me preguntaba Donde demonios estaba Marinette Y bueno, esta escena la delata A ver, creo que aquí es evidente Que está pasando, ¿no? No hace falta ser genios Miren, por el vestido que tiene Podemos decir que esto es el capítulo Representación El capítulo 24 Ya que en este mismo capítulo Y con este mismo vestido Marinette está particularmente Escuchando la historia de Félix Y de Kagami Así que podemos decir Que es el 24 Sabemos que está en París Y no ha viajado a ningún otro lado No ha ido a Londres No ha ido a ningún lado, ¿vale? Parece que Marinette se encuentra aquí Y lo digo porque pues detrás Se alcanza a ver No sé exactamente Si es la Catedral de Notre Dame Porque este edificio También parece como el lugar En donde está el alcalde Bourjois Entonces no lo sé Pero bueno, supongamos Que no es donde está El alcalde Bourjois Y acá atrás está La Catedral de Notre Dame El caso es que está en París ¿Vale? Ese es el tema Está en París Está en Francia No viajó Ahora, eso lo primero Lo segundo ¿Qué está leyendo Marinette? Creo que es evidente, ¿no? Lo que está leyendo Es una carta Muy probablemente de Adrien Ya que la sinopsis De este capítulo Llamado Representación Nos menciona Que Marinette Está buscando al chico Que ama Está buscando a Adrien Y muy probablemente Esta carta A lo mejor Es una carta de despedida Que Adrien le hizo Porque se va a ir a Londres Como ya bien habíamos visto Desde el capítulo Protección ¿Vale? Así que seguramente Es por eso que Marinette Está llorando Y está leyendo esta carta Pues de esta manera Y está sufriéndolo Y repito Está llorando Es interesantísimo Creo que nunca habíamos visto Marinette en una faceta Tan así Tan demacrada Quiero decir O sea, sí la habíamos visto En Gang of Secrets Pero no No como así No sé Se plasmó su sufrimiento Vaya, no lo sé Si a mí me lo preguntas Creo que va a ser interesante Ver esta faceta de Marinette Al ver Al verla triste Pues mínimo ya rompe Como ese Esa línea Ese estereotipo De que siempre Tiene que estar bien ¿Saben? Pero bueno Ahí está Marinette Sufriendo por Adrien Muy probablemente Pero bueno Ojo eh Porque a partir de acá Pues probablemente Félix y Kagami Le dirán toda la verdad Ahora por otro lado También no voy a descartar La posibilidad De que la razón Del por qué Este llorando Es porque se acaba De enterar De toda la verdad De los antimonstruos Y demás Que le van a contar Félix y Kagami Es decir Imagínense que la razón Del por qué Este llorando Es porque se acaba De enterar O acaba de Conectar las piezas De que Adrien Es un centimonstruo O lo ver Bueno No voy a decir la palabra No pero Imagínense tan solo eso Joder Si es cine Siguiendo con el avance Bueno Vemos escenas Del capítulo Adoración Y luego esta Me parece muy curiosa Según yo No es un capítulo Que hayamos visto ya Parece que alguien Está abriendo Una especie de casillero Y se encuentra Una ladybug Que está totalmente Bueno Parece un muñeco De cera Realmente No sé a qué capítulo Pertenece esto Sinceramente Está bastante 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 Curioso Vale Supongo yo Que podría ser También de representación Y quizá A lo mejor Tiene que ver Con alguna De las cosas A las cuales Cat Noir Está siendo sometido Por Night Tormentor Pero no lo sé La verdad Bueno Siguiendo con los avances Vemos que Marinette Se asusta Con este vestido Que lleva puesto Como bien mencionamos Esto pertenece Al capítulo 24 Representación Y creo que es evidente Que la razón Del por qué Se asusta Es pues Porque Kagami y Félix Seguramente Se le aparecieron Con estos trajes Raros Y es en esta Sala de arte Donde Van a Representarle Toda la historia De lo que pudimos Ver en otros avances Claro Yo también Me espantaría Si veo a dos pibes Con un traje Blanco Y una máscara Un poquito rara Y con trenzas Y así Sí Yo también Me espantaría Sinceramente Pero bueno Creo que es por esto ¿Vale? No sé Repito Creo que esto va Antes de que empiece A llorar Por eso no descarto La posibilidad De que Marinette Se acaba de enterar Que Adrien Es una plumita Y que por eso mismo Es que está llorando Oye Yo no lo descarto La verdad Pero bueno Aquí podemos ver A un Adrien Que está siendo afectado Como por un ataque De pánico Como por una pesadilla Y es curioso Porque parece que está En el balcón De Marinette No sabemos Si este ataque De pánico Es porque quizá Le resulta muy complicado Decirle a Marinette Que se tiene que ir a Londres Algo que una de las sinopsis De los capítulos Nos menciona Que para Adrien Es bastante difícil Decirle esto Así que puede ser Por ahí el asunto Y por qué está Sufriéndolo tanto Digo yo Supongo Pero que esté solo En el balcón De Marinette Eso es lo verdaderamente Extraño Para quienes ya leyeron La biblia Probablemente ya se pueden Dar una idea De qué capítulo Es esto Y también Por qué es que Adrien está así No voy a decirlo Por acá Quizá mañana haga un video Analizando esto Con spoilers de la biblia Ahora sí O quizá no Pero quien ya la leyó Y lo sepa Creo que se puede ir Dando una idea De qué es esto ¿Vale? Pero bueno Siguiendo con los avances Pues vemos Cómo es que Marinette Está viendo la historia Esta de los antimonstruos Y demás Podemos ver a Night Tormentor Que es pues este Akuma Del coleccionista Versión espacial Lo digo porque Se alcanza a ver su pie aquí Que se ve todo morado Violeta Y vemos que estaba En el cuarto de Marinette Y Cat Noir Lo está tratando De perseguir ¿Ya vieron? Y se mete incluso Con él Con Night Tormentor Aquí al portal Del Miraculous del Caballo Por eso creo que Esta escena Puede tener sentido Con esta de Night Tormentor A lo mejor por ahí Le va a causar unas pesadillas Mi buen chavo Porque bueno Si traducimos El nombre de Night Tormentor Al español Bueno Creo que no hace falta Saber inglés 100% Para saber cuál es su traducción ¿No? Así que creo que Por ahí va a ir el asunto Y aparte está en el cuarto De Marinette Está Cat Noir Si creo que este capítulo Va a ser el mejor De la recta final Representación Se viene Buah Ya verán Ya verán Ya verán Y si ya leyeron la biblia O si ya vieron spoilers Pues seguramente Ya sabrán Al 100% Y bueno Lo último es Ladybug Haciendo el puñito De lo hicimos A un Cat Noir Que no está Me imagino que esto Es sobre el inicio De alguno de los episodios Supongo que es cuando Adrien ya se va A ir a Londres Quiero pensarlo ¿No? Por supuesto Porque si Adrien se va a Londres Pues obviamente No va a estar en París Así que Obviamente tendría sentido Que no esté Cat Noir ¿No? Entonces creo que esto es quizá Del inicio de algún capítulo Ya puede ser Colusión O representación No creo que del final de temporada Porque justamente En el video que subí hace rato Mencionamos que el codirector Mencionó que esos capítulos Aún no han sido entregados A las televisoras Así que en este avance No vimos nada Del final de temporada ¿Vale? Creo yo entonces Que esto es de colusión O representación Y es de las escenas principales ¿Vale? Y finalmente El avance termina Glove Y pues ya está Se acerca la recta final De la temporada ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Déjamelo acá abajito En los comentarios Si te gustó el análisis Dale like Para que el algoritmo Nos trate muy chido Y obviamente Para seguir haciendo teorías Que tanto nos gustan De tu lado derecho Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Los primeros spoilers De la sexta temporada Que te interesará saber Ve a verlo Estoy seguro de que Bueno Va a haber sorpresas por allá Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo Mi video más reciente Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau